Fue una sesión meramente administrativa, salieron muchísimos expedientes, pero no hubo expedientes de gran envergadura, sino que fueron más expedientes de tratamiento administrativo, muchos costos cubiertos, obras con costos cubiertos. Salieron, bueno, obviamente primero que se tratan los archivos, y hubo el traspaso, se votó el traspaso de la dirección de turismo hacia el área de jefatura de gabinetes, y no más. ¿Hubo demasiado tema debatible, confrontaciones? Hoy no, hoy no. No sé si estábamos apurados todos por el mundial, pero hoy no. No, no, en realidad se sabía desde ayer, nosotros los días miércoles hacemos reunión de labor parlamentaria, y se sabía que hoy era una sesión bastante liviana en términos de que no había expedientes de debate político, sino que eran expedientes de trámites administrativos. ¿Quedó alguno pendiente para tratar el jueves que viene? ¿Eso se va a ir viendo en la semana? No, no, no. Lo que quedaron son los expedientes que entran, que toman estado legislativo. que se presentaron hoy, y lo que venimos trabajando en las comisiones que no se han presentado para la sesión de hoy. Muchas veces desde aquí el Consejo se hace eco de temas de debate nacional, hoy tampoco se trata, bueno, tuvimos un debate muy importante durante toda la noche, tampoco se hizo referencia al tema de la legalización del aborto. No, no, la verdad que es un tema donde cada uno tiene una mirada propia, sí tomó estado legislativo un expediente para que el Consejo se expida al respecto. Bueno, la sesión empezó después de la votación de la Cámara Nacional, o sea que entramos ya con el resultado a la vista. Obviamente muchos con mucha euforia, es una discusión ardua, fuerte, que viene desde hace rato, y no se trató en el recinto. Sí, supongo que en estos días se va a tratar en las distintas comisiones y obviamente se va a fijar una postura, pero en realidad el tema este de los derechos personales tiene distintas miradas que cruzan a los partidos políticos, van más allá de los bloques y de los partidos políticos. Y como pasó en diputados, cada uno tenía su voto personal. Así es, cada uno tenía su voto personal, su mirada, y obviamente en cada uno de los bloques hay distintas miradas, nosotros mismos tenemos distintas miradas. Bueno, supongo que en el transcurso de la semana ese expediente irá tomando un poco de ebullición para llegar a un dictamen.